¿Qué es el CIEUX, que es el Centro de Innovación y Emprendimiento que crea la Universidad de Jalapa? Es justamente para darle la oportunidad a quienes quieren iniciarse como emprendedores. Emprendedores que posteriormente con la preparación, con la dedicación, con todo lo que se debe tener para llegar a ser un empresario, un empresario de éxito, una persona que piensa en la innovación y en la transformación y que desarrolle productos y se ocupe de la tecnología, la que requerimos, no la que se nos ocurra nada más, la que requerimos para mejorar nuestro entorno, para que crezca la economía, para que todos quienes aprovechemos de ello, pues seamos unos profesionales. E invito fundamentalmente a todos los jóvenes estudiantes de esta institución, de la Universidad de Jalapa, a maestros, a personal administrativo y técnico, para que se incorpore y aproveche, porque además a través del Instituto de Emprendimiento hay créditos para poder iniciar un negocio, una empresa, una micro, y esto, pues es lo que va a predominar, como ocurre en China, como ocurre en Japón, como ocurre en muchos países, que de esa manera alcanzan su desarrollo. Pues el CIEUX es un espacio para los jóvenes, para la comunidad universitaria, docentes, administrativos, egresados y alumnos actuales, que tengan una idea de negocio y que necesiten orientación en cualquier aspecto, para constituir la empresa, para desarrollarla, para la búsqueda de fondos, o simplemente, pues ya tienen una empresa creada, pues para desarrollarla aún más y llegar a otros mercados. El CIEUX nace a propuesta de nuestro rector, el doctor Carlos García Méndez, para retomar lo que habíamos trabajado anteriormente con la incubadora UX y el Centro de Desarrollo de Alternativas Empresariales, es buscar áreas de oportunidad para los jóvenes, para que cuando salgan de nuestras aulas, no solamente busquen empleo, sino que sean generadores de empleo. Los proyectos del CIEUX no solamente es la búsqueda de fondos a través del Instituto Nacional del Emprendedor, sino de cualquier otra fundación u organismo público o privado que pueda apoyar a los jóvenes a desarrollar sus ideas, por ejemplo, a través de CONACID o de National Geographic o el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, cualquiera, cualquiera que nos pueda apoyar para llevar a cabo los proyectos, es importante para nosotros. El CIEUX es una iniciativa de la Universidad de Jalapa, creada por y para emprendedores que tengan algún deseo o alguna idea de negocio y que deseen emprender, ya sea en algún negocio tradicional o el alto impacto. El alto impacto son aquellos negocios que solucionan alguna problemática, tanto social o ambiental. Y bueno, pues nosotros estamos aquí, aliándonos con la Universidad de Jalapa, fortaleciendo el ecosistema emprendedor mexicano. Si eres emprendedor o tienes alguna idea de negocio, acércate al Centro de Innovación y Emprendimiento. Nosotros estamos para apoyarte bajo una metodología de emprendimiento que está acreditada por el Instituto Nacional del Emprendedor. Nosotros estamos aquí de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde y por la tarde de 5 a 7. Así que te invitamos a ser parte del Centro de Innovación. ¡Gracias! ¡Gracias!